Lima 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 ¡Fuerte el equipo! ¡Vamos! Lima ¡Más fuerte que Lima! Lima El universo ya está competido por el poder de Pesco si aquellos poderes con aquellos castillos, Lima luchará hasta el final. Lima ¡Más fuerte! Lima 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 Teniendo a su lado la mágica espada de amigos que no fallarán Las fuerzas volvadas querrán liquidarle nunca descansarán ahora no canten Ahora no canten Ahora aquí va Lima 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 Ahora no canten Ahora no canten Ahora no canten El universo El universo ya está competido por el poder de Pesco Centen los poderes castellos castillos Lima luchará hasta el final Lima ¡Más fuerte que Lima! ¡Vamos! ¡Más fuerte que Lima! ¡Vamos! ¡Eso! ¡Vamos! ¡Vamos!